Aquí les muestro los casos por provincias reportadas por la iglesia de Cusco, provincia de Acomayo, cuyos distritos son Acos, Rundocan, Sangarara, Copiamos, Ollacta, Acomayo, Pomacanchi. Al culminar la cuarentena no había ningún caso en el distrito de Acos. Luego, al 8 de julio 18-24 se mantenía el número de casos y de la misma forma al 1 de agosto se mantenía el número de casos. La diferencia 1-0 es 1, solamente se ha incrementado en un solo caso. De la misma forma en Rundocan, al culminar la cuarentena había un solo caso y de la misma forma al 8, al 18 y al 24 de julio solo se mantenía en un solo caso. Y al 1 de agosto se ha incrementado a dos casos. La diferencia 2-1 es un solo caso incrementado en un mes. El análisis para esto es similar. Entonces, en la provincia de Acomayo, al culminar la cuarentena, había 18 casos y al 1 de agosto hay 37 casos. Entonces, la diferencia es 19. Entonces, en un solo mes se ha incrementado la misma cantidad. Aquí observamos los porcentajes para, en este caso, para la frecuencia acumulada al 1 de agosto. Entonces, ¿dónde se da el mayor número de contagios? Se da en Acomayo y Pomacanchi con 27 y 35% y aquí se puede observar en esta gráfica. Entonces, en Acomayo hay 27% de casos y en Pomacanchi el 35% de casos. Provincia de Anta. Bueno, en Molipata observamos que hasta la fecha son un ejemplo. No hay ni un solo caso. Entonces, en la provincia de Anta, al terminar la cuarentena, había 79 casos. Y luego, al 1 de agosto, hay 222 casos. Entonces, podemos afirmar esta diferencia, 222 menos 79 es 143. Entonces, se ha incrementado aproximadamente, en el doble, en tan solo un solo mes. El número de contagios se dan con mayor frecuencia en Limatambo con un 23% y Anta con un 36%. Entonces, si sumamos estos dos porcentajes, sumarían 59%. Entonces, en estos dos distritos, se da el mayor número de contagios. Calca. Al culminar la cuarentena, había 49 casos y al 1 de agosto, hay 134 casos. Entonces, en este caso, se ha incrementado aproximadamente en el doble, en un solo mes. El número de contagios con mayor frecuencia se encuentra en Pizar y Calca. La suma de estos porcentajes sería en 62%. Entonces, el número de contagios en mayor porcentaje será en Pizar y Calca, provincia de Canas. Bueno, Canas, Pewe, Layo, son un ejemplo. También nos podemos decir también en Langui. Bueno, hay un solo caso. Al terminar la cuarentena, había solo 6 casos en la provincia de Canas. Y a la fecha, al 1 de agosto, hay 26 casos. Entonces, se ha incrementado en el triple, en un solo mes. El mayor número de contagios se encuentra en el distrito de Yanaoca, con 54%. Provincia de Canas, provincia de Canas, provincia de Canas. Y otro, puede ser que el número de casos sea incrementado a raíz de que de las comunidades, de todas las comunidades, tiene varias comunidades alrededor del distrito de Siguani. Entonces, estos comuneros, seguramente, cada fin de semana, pues, bajan a hacer sus compras. Y en la cual, en el centro ferial de La Bombonera, se hayan contagiado. Entonces, eso es uno. Y dos, puede ser también en el centro ferial ganadera, también que tiene. Y también, probablemente, hay mucha acumulación de personas. Entonces, en el distrito de Siguani, hay mayor número de casos, un 80% en el distrito de Siguani. Chumbivilcas. Al terminar la cuarentena, había 48 casos. Y al terminar, o, mejor dicho, al 8 de agosto, hay 104. Entonces, el número de casos es el doble. Entonces, el mayor número de casos se encuentra en Bilir y Libitaca, 36 y 42% respectivamente. Cusco, al terminar la cuarentena, había 1,479 casos. Y al 8 de agosto, hay 6,399 casos. Entonces, se ha incrementado en aproximadamente 4 veces. En 4 veces más. O sea, en un solo mes, se ha incrementado en 4,920 casos. Entonces, podemos observar. El mayor número de contagios se dan en los distritos de San Sebastián, 17%. Huanchas, 22%. Igual, de la misma forma, Santiago, 22%. Y Cusco, 29%. La suma acumulada de estos 4 distritos suman un 90%. O sea, el 90% de los casos se dan en estos 4 distritos. Y el mayor porcentaje se dan en el distrito de Cusco con un 29%. Esto se debe, probablemente, digo, posiblemente, a que la gente, pues, se acumula en tres cruces. Donde se encuentra el mercado de Cascaparo, el mercado de San Pedro y otros centros comerciales, como el centro comercial Paraíso. Probablemente, el número de contagios también se dé en los alrededores, probablemente, digo, en los alrededores de Plaza Bea, donde se concentran en mayor número las personas. Distrito de Espinar. Al culminar la cuarentena, había 47 casos. Y al 1 de agosto hay 129 casos, aproximadamente, se ha incrementado en el doble, en tan solo un solo mes. Y el mayor número de contagios se encuentra en el distrito de Espinar. Y también el incremento se debe a las protestas que están realizando en ese lugar. Es lo más probable. La convención. En la convención, en la convención, los distritos más, que son ejemplos, son Villa, Quintiarina, Villa Virgen, Incahuasi. Esos son los distritos que son ejemplos. Y el mayor número de contagios se da en el distrito de Santa Ana, con un 67%. Entonces, podemos observar en la provincia de la convención, al finalizar la cuarentena, había 506 casos. Y al 1 de agosto, hay 1,637 casos. Entonces, se ha incrementado en el doble, en tan solo un solo mes. Esto se debe, probablemente, a que las personas, pues, están viajando en los carros que se llaman los minivanes, donde no hay mucha ventilación. Probablemente, puede ser eso. Y otro, puede ser que esta persona se acumula. Entonces, en Santa Ana, hay 67% de contagios, con relación al resto de los distritos. Paruro. Provincia de Paruro. Entonces, al culminar la cuarentena, había 11 casos. Y al 1 de agosto, hay 43 casos. Entonces, se ha incrementado en el triple, en tan solo un solo mes. Entonces, los distritos en mayor porcentaje de contagios están en Yaurisqui, Aqcha, Pacaristambo, Paruro. Y en estos distritos se encuentra el mayor porcentaje de contagios. Provincia de Paucartambo. Al culminar la cuarentena, había 6 casos. Y al 1 de agosto, hay 37 casos. Entonces, se ha incrementado en 5 veces el número de casos, en tan solo un solo mes. Distrito de Quispitanchis. Al culminar la cuarentena, había 85 casos. Y al 1 de agosto, 281. Entonces, se ha incrementado en el doble, en tan solo un solo mes. Entonces, los distritos con mayor número de contagios son Oropesa, Cacca, Quiquijana y Urcos. Provincia de Urubamba. Al culminar la cuarentena, había 48 casos. Y al 1 de agosto, hay 156 casos acumulados. Entonces, esta diferencia es 108. Entonces, en tan solo un solo mes, se ha incrementado en el doble de casos. El distrito con mayor, o con mayor porcentaje de contagios, es el distrito de Urubamba. Y al 1 de agosto, hay 156 casos acumulados. Y al 1 de agosto, hay 156 casos acumulados. Y al 1 de agosto, hay 156 casos acumulados. Y al 1 de agosto, hay 156 casos acumulados.